El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. El tiempo estimado de espera es de más de 6 minutos. Gracias por ver el video.